Esta es una entrevista sin censura. Le agradezco a la profesora Marta Herrera de la primaria Whittier, en uno de nuestros barrios, que nos tome la llamada para hablar de la situación de las escuelas públicas de Chicago, en momentos en que los profesores que forman parte del sindicato están votando si aprobar o no la huelga en caso de que se necesite en las negociaciones entre el sindicato y el gobierno de la ciudad. ¿Cómo le va, Marta? Buenos días. Buenos días. ¿Ya le tocó votar a usted? Hoy precisamente voy a votar yo. Cuénteme, ¿qué le dicen sus compañeros? ¿Cuál es el sentir de los profesores con los que usted interactúa? Pues mire, la mayoría de ellos van a votar que sí, ir a huelga, porque no es porque queramos estar fuera del salón o andar marchando, porque también el marchar es más tiempo de lo que uno da aún en el salón, ¿verdad? Pero quieren votar y voy a votar que sí, porque ya no es justo de que nuestros salones de clases estén aumentando año tras año porque está la Junta de Educación haciendo recortes. ¿A qué se refiere? ¿Al número de alumnos por clase? Sí, el número de alumnos por clase. Por ejemplo, yo, maestra de kinder, empecé el año con 32 estudiantes, lo cual no parece un número muy grande para algunos maestros que me están escuchando porque creo que hay otros que han tenido más en kinder. Entonces, lo que sucede es que como hubo recortes, tuvieron que mover maestros a otros grados. Entonces, ahorita hay un desbalance en el número de estudiantes por grado. Por ejemplo, los grados primarios tienen un número grande de estudiantes. En kinder hay 31 o 32 y solo una maestra. Empecé el año con, no me dieron asistente hasta como en noviembre. Entonces, ese asistente nomás es a tres horas al día por la mañana. Usted tiene treinta y tantos. Los de grados de primaria, ¿cuántos tendrán en promedio más o menos? Es un promedio como de veintinueve, porque la maestra de primer grado tiene veintiocho y creo que la de segundo tiene veintiséis, por ahí no estoy muy segura. ¿Y cuál sería el número adecuado de acuerdo a su experiencia para que puedan ustedes manejar de mejor manera los grupos? Un número sería como veintidós y eso no es contando, bueno, sería contando también a estudiantes que tengan su plan individual de educación. Me refiero a los estudiantes que necesitan servicios de educación especial. Marta, he escuchado de ambos lados, tanto del gobierno de la ciudad, he leído declaraciones que están haciendo recortes para beneficiar la educación de los niños. Ustedes desde el sindicato dicen, estamos dispuestos a irnos a huelga para que se respete precisamente la educación de nuestros estudiantes. A ver, explíqueme, ¿quién tiene la razón aquí desde su perspectiva? Pues de mi perspectiva, los que están en el salón tienen la razón aquí, porque los que están tomando las decisiones son personas que en muchas ocasiones ni siquiera han pisado un salón de clase, no han dado clases, no han enseñado a nuestros niños. Entonces, ¿cómo me va a venir a decir a mí, y con perdón porque sé que muchos usan corbata, pero así se les categoriza a las personas que están haciendo las decisiones por los educadores que están día a día, hora por hora, los fines de semana, después de la escuela, haciendo lo que pueden y poniéndole mucho sudor, mucho pensamiento a cómo van a ayudar a este niño, o cómo van a dar, ¿verdad?, para que estos niños puedan, nuestros niños puedan lograr la meta. Oiga, Marta, la escucho y escucho a mis amigos porque lo he comentado aquí en Sin Censura que me tocó cursar dos años de educación normal para ser profesor en México, y me dicen mis amigos, y es básicamente también el dilema que tienen en México los profesores, los de saco y corbata, que no saben nada de educación, nos quieren evaluar a los que nos dedicamos a educar. Sí, ¿sabe lo que nos enseñan a ellos? Nomás a hacer bullies. Yo creo que han de tener un código ellos también, donde todos siguen la misma norma, porque como estoy escuchando también, eso es otra de las razones que buenos maestros se han querido retirar ya. Explíqueme entonces, Marta, porque acaba de publicarlo el periódico Chicago Sun Times, ¿cómo es que estamos, perdón por lo que voy a decir y se van a ofender muchos, pero fallando miserablemente en las escuelas públicas de Chicago? Solo uno de cada cinco estudiantes de las escuelas públicas de Chicago sabe matemáticas a un nivel que lo pueda ayudar a sobrevivir en el mundo de la educación superior. En otras palabras, uno de cada cinco estudiantes de las escuelas públicas de Chicago no está preparado en cuestión matemáticas para ir a la universidad. ¿Cómo le decimos entonces, cómo le explicamos a la gente quién tiene la culpa y qué es lo que está pasando en las escuelas públicas de Chicago? Pues mire, nosotros sabemos que la experiencia tiene mucho que decir por una persona que van a poner en un salón. Ahorita lo que están haciendo es que están quitando a los veteranos, la estrategia es de deshacerse de los maestros veteranos y dejar a los nuevos. Y yo no digo que los maestros que van entrando nuevecitos no sepan, ¿verdad? Pero también necesitan su experiencia. Entonces, es lo que está pasando, es que están, como quien dice, están descartando a los maestros veteranos porque, claro, les costamos más, ¿verdad? Entonces, ahí es, o vas a quedarte con algo de calidad o vas a comprar algo más baratito porque es lo que puede comprar tu escuela, ¿verdad? O sea, me refiero a los salarios. Entonces, están haciendo recortes en programas de educación especial. Entonces, son menos niños los que pueden recibir esos servicios cuando de verdad los necesitan. Déjeme preguntarle. Y cuando se hace... Sí, déjeme preguntarle, Marta. ¿Hay diferencia entre la educación en una escuela predominantemente blanca y una escuela predominantemente de minorías? Ah, sí, claro que sí. Yo pienso que también depende en el barrio donde vivan. Porque yo sé que en el área de Little Village y de Pilsen ha habido muchos números. No le puedo dar exactos, ¿verdad? Porque son, este... En dólares, una simple escuela podría haber perdido 300 mil dólares. Entonces, los recortes que se están haciendo, se están haciendo más en la educación. Y el dinero ese que dicen que es del CHES, todo eso se está repartiendo, pero no a las escuelas como se debe de hacer. Entonces, ahí es donde también nuestros concejales tienen mucho que ver en eso. Y entonces, en estos resultados preocupantes, porque estoy leyendo este artículo, y 18 escuelas de las escuelas públicas de Chicago, 18 escuelas, por completo las 18 escuelas, tienen cero de estudiantes que están preparados o que tuvieron un desarrollo aprobatorio. O sea, todos estarían reprobados en 18 escuelas de las escuelas públicas de Chicago para ir a la siguiente fase, a la universidad, a los estudios superiores. Entonces, me está diciendo que no solamente es responsabilidad de ustedes en las aulas, sino de aquellos que son administradores y que no tienen ni una carambas idea de lo que están haciendo. Sí, exactamente. Entonces, a ellos no les importa, porque los que están arriba, los que están recibiendo los buenos cheques, ellos no les importan los niños. Ellos quieren nomás seguir echando dinero a su bolsillo. ¿Cómo le hacen? Ellos tienen sus secretos. Yo no sé. Hablando de dinero, ¿cuánto gana un profesor como usted? Depende, porque cada año se supone que va incrementando un poquito. ¿Usted cuánto gana? Pero yo gano entre 65, 65 mil al año. Depende. O sea, la mitad de lo que gana un concejal, poniéndolo en esos términos. Sí, sí. Marta Herrera, pues nosotros vamos a estarla molestando para que nos dé más opiniones acerca de esta situación mientras se desarrolla. Vamos a esperar los resultados de esta votación del sindicato, de los que forman parte del sindicato como usted, que están votando para aprobar o no un llamado a huelga en caso de que se necesite. Pero definitivamente que hay mucho que analizar por el bienestar de nuestros niños. Dígame. Y quiero decir una cosa final también, que los padres no se duerman. Que ellos también tienen que venir a sus escuelas y hacer ver a los directores, de que ellos sí se interesan por sus hijos. Y que no se queden con el simple, no, no está ahorita el director para verlos. Haga cita. Y cuando hace su cita, no está. Entonces, también, que los padres también pongan presión. Buen punto, buen punto. Marta Herrera, profesora de la escuela primaria Wittier, le agradezco mucho su tiempo. Ok, no hay de qué. Muchas gracias. De 8 a 12. Tiene una cita para participar en el único espacio que le presenta las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Gracias. 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 Gracias por ver el video.